Lowpot, la nueva red de podcasting, te trae Noche con Luis Gimeno. Fresco, tranquilo, sin levantar la voz, casi nunca. Lowpot, ¿nos oyes? España está quedando hoy al medialmente sumida en el desconcierto más absoluto tras la nula capacidad de la clase política de nuestro país de forjar alianzas y de dialogar en búsqueda del bien común. Más allá de sus propios intereses de partido. Más allá de crear el clima social que mejor le convenga a cada uno de sus líderes. Donde el presidente, desde el presidente hasta el aspirante con las aspiraciones más modestas. España de nuevo se viste de gana, se viste de pre-campaña electoral. Y todos ustedes, todos vosotros, os estaréis preguntando ¿Pero es que alguna vez en España dejamos de estar en pre-campaña? Desde luego, la sensación general que nos invade es que no. Que pasaran las elecciones y las investiduras, exitosas o fallidas. Que nuestros políticos seguirán lanzando mensajes a diestro y siniestro. Con una intencionalidad muy concreta. Que nada tiene que ver con aquello para lo que se les paga. Mejorar la vida de los ciudadanos. Habréis escuchado vosotros que, tras esa anotación de investidura que no salió adelante a finales de julio. En la que el candidato Sánchez, que ya no lo es. Ahora simplemente diputado y líder de la formación ganadora de las elecciones del 28 de abril. Aparte de presidente del gobierno en funciones. No recibió más que la abstención de Unidas Podemos. Poniendo fin a varias semanas de un culebrón infumable e interminable. De gobiernos con ministros independientes, gobierno de cooperación, de coalición. O vaya usted a saber. Tras esa votación. Los de quienes parece que fueron los únicos mínimamente inteligentes. Los nacionalistas. Parece que la política española se ha convertido en una pelea por ver quién desenfunda antes su espada. En vistas a unas elecciones generales que, de no haber acuerdo de última hora entre la izquierda, se celebrarían el domingo 10 de noviembre. ¿A quién le interesa que haya elecciones? Está claro. El PSOE. El PSOE está viviendo su momento de gloria. Un sueño del que no quiere despertarse. Y cuya única culminación podría ser una repetición de elecciones que le hiciera más campeón aún. Facilitando así el ansiado gobierno monocolor de Pedro Sánchez. Por lo visto, el primer gobierno bipartito a nivel nacional en nuestra historia solo podría hacerse realidad tras un pacto entre Ciudadanos y el PP. En el caso de que tras el 10 de noviembre pudieran sumar, junto a Vox, mayoría absoluta. Porque, no lo dudéis, el PP también quiere elecciones. De hecho, yo diría que es el que más las quiere. Las quiere como agua de mayo. Desde el mismo 28 de abril, desde ese catastrófico resultado de 66 escaños, el PP desde entonces está esperando la carambola de la repetición de elecciones y deseando que en estas comience la fagotización de Ciudadanos de un Ciudadanos perdido en el desierto, con muchos de sus líderes en desbandada y un Vox que parecía que iba a comerse el mundo y finalmente no se ha comido una rosca. Total, que la tendencia que hay en España es de un tímido avance, bueno, tímido o no tan tímido. Eso habrá que verlo, todo dependerá de cómo evoluciona la situación política hasta noviembre, un avance del bipartidismo PP-PSOE, ese malo conocido que ya conocemos desde hace ya muchos años. La regeneración, si se produce, va a ser solamente de caras, pero no de siglas. El PSOE parte de la ventaja de ser el único partido con posibilidades reales de gobernar el solitario, más posiblemente aún tras el 10 de noviembre, al haber soliviantado parte de esa división de la izquierda que se produjo hace cuatro años y que ahora sufre la derecha por primera vez. Porque va a ser muy difícil que el PP vuelva en cuanto al resultado a la época de Rajoy. De hecho, Casado no es ningún fracasado por los asentices escaños. El milagro es que tras todo lo ocurrido, tras una crisis política que ha adelgastado hasta la extenuación especialmente al PP y tras múltiples casos de corrupción aparecidos en los medios, uno tras otro, aunque cabe decirlo, el PSOE no sea menos corrupto que el PP, el milagro es que el PP siga existiendo y más aún, que no se haya producido el sorpaso por parte de ciudadanos. En fin, que empiece el curso político, temporada 2019-2020, y nuestros políticos no saben dónde meter la cabeza, aunque todos ellos parecen tener una cosa clara, conviene ir afilando los cuchillos que en las próximas semanas va a haber una guerra intensa. Tras el 10 de noviembre, que se producirá de no haber acuerdo de última hora entre PSOE y Unidas Podemos, podrán pasar dos cosas. O gobiernan un PSOE aún más fortalecido, solo, solito y consigo mismo, o será la dificilísima circunstancia de una desmovilización masiva de la izquierda, como pasó el 2 de diciembre de 2018 en Andalucía, y PP y Cianos, con el apoyo de Vox, consiguen hacer un gobierno de centro-derecha anti Sánchez en España. Mi pronóstico es el siguiente. No habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y vamos a elecciones, que gana el PSOE sin mayoría absoluta, con unos 130 escaños, una subida que estará por debajo de las expectativas de Sánchez y del cocinero Tezanos. El PP consigue absorber parte del voto Cianos y Vox y se va a los 90 o 100 escaños, ya que al concentrarse el voto, más el voto en un solo partido, con la ley donde se permite rentabilizar mucho más el voto. Cianos se mete una hostia con Perdón y Podemos también, no por nada, sino por la subida de Sánchez, que aunque mucho más floja, aguanta mejor de lo que dicen los sondeos. Vox, más o menos, en unos 20 escaños. Pase lo que pase, que estos 350 diputados no se olviden, bueno, si ya lo han hecho, que lo recuerden, que si cobran 130.000 euros anuales es por trabajar para España y los españoles, y no para mirarse el ombligo. Estás escuchando Noche con Luis G. Buenas noches. Bienvenidos, amigas y amigos, a este nuevo programa de la red de podcasting Lowboard. Noche con Luis G. Mi nombre es Luis Gimeno. Nos encontramos aquí, bueno, con esta mesa de debate, formada por el estudiante de publicidad, Álvaro Córdoba, estudiante de publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Preferiría que hubieras sometido con la escuela, ¿no? Porque no hubieras una carrera universitaria, pero... Bueno, es una carrera también interesante, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes está reído cuando te he hecho un espacio de niños. En fin, también nos encontramos con el estudiante de ingeniería, perdón, Ingeniería Industrial, Alejandro Gómez, en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, con más calidad que otros aquí, pero bueno. Y con el estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, Jorge Molina, también director del programa de esta casa, Me levanto y me voy. Sí, pero si no te importa, aquí hace una apreciación. Me refiero a lo que dice el portoles, estudiando, pero mismo, pero poco. Creo que es importante ese coma, pero poco, pero mis latitudes. Como todas las carreras blandas, ¿no? También tenemos aquí un... Bueno... Un hombre. Un hombre, también que viene de espectadora, de programas. Creo que también había que señalarlo a nuestro amigo y compañero también. Y cocinero. Y cocinero, cocinero. En el restaurante Guacabamba, de la equinoza de Marjana Onda, Jorge Carvalho. Espero que os esté gustando este capítulo de Noche con Luis G y recordaros que en Lowpod FM tenéis un capítulo de Cocinando con David, que esta semana hemos hecho Kids Lorraine. Pásaros a verlo. Bueno, hoy, como habéis podido escuchar en el editorial de este programa, pues bueno, un poco de lo que hablaba, pues era del bloqueo que está viviendo España, bloqueo político, desde los últimos meses, ¿no? Desde las elecciones del pasado 28 de abril. En España, en esta situación de inestabilidad y de interinidad política que vivimos desde ya hace años, pues parece que la situación no va a cambiar, ¿no? Este verano hemos estado viviendo un culebrón entre el PSOE y Unidas Podemos, que parecía que iban a acabar formando gobierno. Luego vimos a finales de julio que finalmente esa investidura fallida, que finalmente esa investidura a la que se había sometido Pedro Sánchez resultó fallida con la abstención de Unidas Podemos, como contaba en el editorial. ¿Creéis vosotros que esta situación se va a desencadenar o estamos abocados en unas segundas elecciones? Hombre, conociendo España, mal encaminados vamos, ¿no? Decía Bismarck que España es el único país que es el país más potente y fuerte del mundo porque es el único que se intenta autodestruir y no lo consigue. Sí que es verdad que en España tenemos unos políticos bastante malos, ¿no? Había una encuesta en la vanguardia de entrar otro día y había una encuesta que es ¿Están los políticos más crispados que la sociedad? Y había un 95% que sí y un 5% que no, ¿no? Tú ves a los políticos en el Congreso y parece que son joder, esto es una guerra. Y al final esto yo creo que se traslada también, como nos quieren vender, que se iban muy mal ahora lo están trasladando a los acuerdos, nadie quiere pactar con nadie. Y yo creo que sí que vamos a nuevas elecciones, tristemente, por todo el dinero y tiempo que estamos perdiendo y además que estamos desaprovechando una oportunidad muy importante teniendo en cuenta que España es el país que más crece en Europa y podríamos aprovecharlo para ganar más peso en Europa y somos tan gilipollas, con perdón, que nos dedicamos más a pelearnos entre nosotros que a unirnos y buscar un mayor peso en el mundo. Claro, el otro día sí, lo cuento como anécdota graciosa, leí en el periódico Mediterráneo Digital Bueno, un periódico que bueno, un diario digital que tampoco, bueno, no vamos a darle mucha creibilidad pero bueno, había un titular que decía el 34% de los españoles está hasta los cojones, literalmente, de los políticos y esto parece que es el sentir general de los ciudadanos, ya es como una sensación de hastío, de cansancio porque parece que antes la política tradicionalmente se ha entendido como una forma de llegar a alianzas a acuerdos, a consensos, parece que en el caso de España en los últimos meses, incluso yo diría de años María quiere salir de su propia trinchera, de su zona de confort y cada uno pues sigue empeñado en que tiene razón y en no ceder en absolutamente nada Yo hago una pregunta, de los cuatro que estamos aquí para hablar, ¿no? Realmente, incluso cinco, contando a nuestro estudiante de cocina realmente, ¿quién cree que los políticos trabajan por el bien del país? ¿Y quién cree que trabajan más pensando en su bien y en su partido? Claro, eso es lo que también... No lo que partido, básicamente, porque lo demuestran cada día Si fuera por el país en sí, por hacer un bien a los ciudadanos, yo creo que esto no iría así como va Yo no lo creo, lo afirmo ¿Afirmo? Sí, sí, afirmo completamente y sin ninguna duda que trabajan para el bien de su partido pero lo podemos ver cada día, al final cuando hace dos meses decían una cosa y hoy dicen otra por ejemplo, el Partido Popular, que no sé en qué año, ¿no? Pero el mismo Pablo Casado Ah, sí, en el año 2016 Dijo que no habría que bloquear al PP Sí, justo, él dijo, en una entrevista incluso El último dijo textualmente, en una entrevista en los desayunos de televisión española, dijo ¿Alguien entendería que en una situación en la que el Partido Social Perdón, en el que el Partido Popular tuviera 50 escaños menos que el Partido Socialista En este caso, el Partido Popular tiene 57 escaños menos que el Partido Socialista El Partido Popular no desbloqueara la situación y no permitiera un gobierno del Partido Socialista Era en ese momento en el que Pedro Sánchez estaba metido en el no es no que no iba a apoyar a Maníbal Orar Rajoy en su investidura Lo que, por cierto, le costó luego su propio sillón de secretario general en el PSOE, ¿no? Y si me permites hacer un pequeño inciso Yo creo que también Lo que hablábamos, ¿no? Que decía Alex, cada vez piensan en los partidos También en lo que hablábamos antes Cuando estábamos cenando antes de hacer el programa Por eso creo que es también Un gran problema que los políticos sean cada vez Gente más arraigada en su partido Gente que sea Desde jovencita Gente que desde jovencita venga del partido Porque si aún son gente que conocen el mundo de fuera Aún se dan cuenta de que lo importante son los ciudadanos Pero si es gente que ha llegado al poder Porque desde su partido Son gente de carne como dice Alex Y desde jovencitos han estado con su partido Políticos de carrera, ¿no? Claro, políticos de carrera Es aún peor Porque van a pensar aún más en el partido Porque es lo que les ha hecho llegar ahí Ellos, no es como Raúl Cava que llegó ahí Claro, ellos van a pensar eso porque Van a pensar más en su partido Porque les da de comer Y es gracias a lo que han llegado ahí Entonces vamos abocados Ya estamos mal Pero vamos hacia algo peor Yo creo Sí, bueno La nueva generación política Parece que en muchos casos No es mucho mejor que la anterior generación No, porque yo me acuerdo Que en esa época En los últimos años del bipartidismo Se hablaba mucho de lo de la regeneración política Que parecía que Quienes lo iban a cambiar todo Iban a ser Izquierda Unidad y UPyD Que finalmente no fue ni el uno ni el otro Uno acabó fagocitado por Podemos Y otro por Ciudadanos, ¿no? Y Ciudadanos y Podemos Han traído Ahora también Vox Han traído, bueno Es cierto, han abierto las puertas de la política Tanto a Izquierda como a Derecha Pero han traído una nueva generación Y una nueva casta política Que no tiene por qué necesariamente Estar más capacitada Y ser mejor Que lo que teníamos hasta entonces Sí que es cierto Que esa hegemonía entre el PP y el PSOE En los últimos 35 años en España Había ya dado muchos síntomas de desgaste, ¿no? Y no sé No sé cómo lo veis Te diré una cosa Lo que peor veo de que los políticos sean cada vez de partido Y también hablando respecto a PP y PSOE Si te fijas desde la transición Ha habido como un respeto mutuo, digamos, entre PP y PSOE O sea, sí que es verdad Que yo creo que la idea de las dos España siempre ha existido Pero ahora creo que entre los jóvenes está cada vez más Como que cada vez es más claro Tú te metes en Twitter, por ejemplo Y los de un lado están locos Pero los de otro también Está cada vez la gente más radicalizada Y en vez de ver la política como un arma para llegar a pactos e instrumentos Para mejorar la vida de los ciudadanos Lo están concibiendo sobre todo los jóvenes de partidos políticos Y simpatizantes En un arma de imponer lo que tú piensas Tanto de derechas como de izquierdas La verdad es que es gente mayor Es que es gente joven Y es realmente el futuro del país Que ya incluso, no gente joven Chavales de 15, 16 años Que sean tan radicales, entre comillas Que no tienen ni idea Pues en un futuro esto yo creo que Es una situación bastante mala ¿Hacia dónde vamos? Es que la pregunta es Ahora estamos bloqueados Pero, ¿y no estamos abocados tal y como está la sociedad ahora mismo? ¿Hace un bloqueo continuo? ¿Hace un bloqueo en el que ese azul no puede ver al rojo? La familia y el que es rojo O el que es naranja Cuesta cada vez más tejer acuerdos No sé cómo lo ves tú Sí, yo creo que ante esto Podemos ver la situación Ya no solo en Europa Sino en otros países del mundo Aunque concretamente en Europa En mayor grado Vemos como no debería haber ningún problema Entre personas O ya no personas Sino partidos Que al final tienen que pensar Que no son eso No son partidos Son una mera representación Y que todo lo que reciben Es gracias a los ciudadanos Y debe ser por los ciudadanos Por y para los ciudadanos Entonces, por ejemplo En Alemania Por la derecha Con la izquierda Y tampoco Oye No debería pasar Es que debería ser normal Debería ser algo normal La gran coalición Entonces, hay que entender Hay que entender Que, pues bueno Oye, que a mí me gustaría Que las cosas fuesen como digo yo Pues sí Pero oye La gente no dice eso La gente apoya unos a unos A mí, por ejemplo Oye, y los otros apoyan a los otros Oye, pues vamos a intentar Que haya un equilibrio Y que se hagan las cosas Que unos quieren Y que el país vaya a lo mejor Pero en España Yo creo que esto No sé si por el bipartidismo No sé si por qué somos más egoístas Yo creo que por el bipartidismo Que llevo mucho tiempo aquí Y a lo mejor No estamos acostumbrados a esto Esto pasa desde hace 5 años 6 años Pero yo creo que Deberíamos empezar A hacernos a la idea Pero la gente No está a la idea Es decir Desde el PSOE y el PP No van a llegar Y si no llega No es tanto el PSOE Como el PP Porque parece que El bipartidismo Imperante en España Ya se ha desaparecido Las posturas más extremistas Las encontramos En otros partidos Sí Tanto a izquierda Como a derecha Esto yo creo que Vamos, yo me lo esperaría más Este cambio Estas coaliciones O este hablar Diálogo De partidos Que por ejemplo Que hayan sido Minoritarios Y que hayan sido Afectados por el bipartidismo O yo qué sé O que hayan entrado nuevamente Pero es que Te esperas eso Pero no ocurre Pero a raíz de lo que ha dicho El ejemplo De los nuevos partidos Que entran Si os fijáis Ahora mismo Los que son más moderados En este país Son el PP y el PSOE El PP es el partido Moderado de la derecha Ahora mismo Tú ves a Ciudadanos Creo que es un claro reflejo De que la sociedad Está cada vez Más radicalizada Y más exacerbada Además Ante la Que no hay No hay figuras Que Generen consenso Entre todas las ideologías Y si nos fijamos Los nuevos partidos Que han aparecido Sobre todo Podemos y Vox Y Ciudadanos Se ha ido moviendo hasta allí Son gente Con mensaje radical Con gente Gente que Su mensaje es Odio al otro Hemos oído Vox Los comunistas destrozan España Los rojos No sé qué Pero oímos lo mismo De Podemos Sobre la gente de derechas Sobre católicos Y demás Cada vez la gente Está más radicalizada Más exacerbada Y lo peor es que Ciudadanos Que era un partido Moderado en un principio Está cada vez más radicalizado Pero lo hace por un fin Y la ha ido bien Que es el fin De obtener cada vez más votos Cuanto más radicalizado Rivera Que ahora creo que está Radicalizándose demasiado Más Más Oposición Más fuerte Ha hablado contra Pedro Sánchez Mejor la ha ido Tú ves los discursos de Rivera La banda La banda Lo que te está transmitiendo Es como Este es mi enemigo Este No quiero verle ni en pintura Y hay que Eliminarlo del mapa En cambio tú ves el discurso De Pablo Casado Y aunque es duro No lo ves ni tanto de lejos O sea la nueva política Es un reflejo De que cada vez Es todo más radical Y vamos hacia un consenso Eterno Porque son Cada vez más fijas Las dos España Y eso es muy malo Para el país Quería comentar algo Alejandro Yo creo que si hay otras elecciones Se va a volver a vivir Partidismo yo creo Porque han visto que Esta nueva madre De lo de Cinco partidos No se que Al final Lleva eso El bloqueo Nadie se pone de acuerdo Nadie pacta nada Claro esto es de lo que Estamos estancados Con presupuestos del año 2016 En el año casi 2020 No no Del año 2018 Presupuestos aprobados Por el presidente Rajoy Pero son de 2016 No son de 2018 Son de 2018 Son del PSOE No De 2018 Son de Mariano Rajoy Se aprobaron dos semanas Antes de la moción de censura Con el apoyo Del partido nacionalista vasco Otra cosa que quería comentar Que ha sacado Tu acolación Alejandro Es a quien realmente le interesa La repetición de elecciones Yo creo que le interesa Al PP y al PSOE Efectivamente Pero más al PP Al PSOE también Pero más al PP Pero mucho al PP Porque han visto que Yo creo que Mis opiniones Que han visto que Cinco partidos Parecía buena idea Regeneración no se que Visto un bloqueo Nadie se pone de acuerdo Estamos estancados Si lo de antes Pensamos que era malo Pero al fin y al cabo Íbamos avanzando No había bloqueo Había política Se aprobaban presupuestos Y dicen Vamos a volver a lo que había En el Partido Popular Afrontan las elecciones Con el espíritu de Algo peor de lo que ya nos ha pasado Es imposible que nos pase Menos de 66 escaños Es imposible obtener Pero sí que en el PP Tienen temor a una cosa Los malos resultados Del 28 de abril Les han dejado Una asignación de presupuestos Que va en función De los resultados obtenidos Mucho menor de lo que tenían Y han podido De momento Esto es algo que leía hoy En un artículo en el mundo De momento han podido Sortear Hacer un R En la sede de Genova Pero los gastos Que conllevaría La nueva campaña electoral Que por cierto De repetirse las elecciones En vez de dos semanas Duraría sumamente una semana Son unos gastos brutales Y al PP Le costaría mucho dinero Afrontar una Una nueva campaña electoral Aparte de ese tema Una repetición de recinas Sí que le podría beneficiar Bastante al PP Y también al PSOE El PSOE Pedro Sánchez Pero no tanto El PSOE puede subir 5 o 6 Es que el PP Bueno, pero eso afianzaría El discurso de la fiesta Y obligaría a Iglesias A decir No te quieren a ti Me quieren a mí El objetivo de Pedro Sánchez Es que el PP Puede subir No 5 30 Entonces por eso Antes comentaba Córdoba El PP puede subir A los cines Puede llegar a los cines No creo que de alta a los cien Pero se los quita Pero Pero antes lo comentaba Córdoba Decía Casado eso Tal Claro, es que Casado Lo que menos le interesa Es que Mientras al Es un poco Lo contrario a lo que parece Mientras al PP Parece que no le importa Que Pedro Sánchez Siga un gobierno El PP es el mayor interesado En que hay elecciones Y es el primer interesado Le ha ofrecido a Pedro Sánchez Pactos de Estado Pero no le ha ofrecido Un pacto de gobernar Idea Cuando sabe que es lo mejor del país Porque muchas veces Focalizamos El El La La culpa en Ciudadanos Pero no es tanto en Ciudadanos Yo creo que incluso el PP Tiene más culpa Porque el PP podría haber dado Estabilidad a España Pero no le interesa Porque le interesa Saber que va a crecer Treinta escaños En cambio La priorición es un partido Más centrista Y por tanto Sí, pero estamos Estamos hablando De política Estamos hablando De que Córdoba Lo ha dicho En Alemania Gobiernan PP Y PSOE Y creo que son partidos Que si realmente Pensaran más En el bien de España Que en su propio interés El PP hubiera pactado Con el PSOE Y eso es así Y la pregunta Que ha mido Graderamente Me surge Y si vamos a segunda A corto Y medio plazo Yo creo que no Aguantaría En cuatro años Puedes acercarte un poco Al micrófono Yo creo que aguantaría En cuatro años Bueno, pero Un gobierno Entra que soy Podemos Tampoco Pero evitas Unas nuevas elecciones ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si es mejor Unas elecciones ahora Y solucionar un problema Y hay una legislatura Tranquila Por así decirlo ¿Y si no se soluciona? ¿Y si no se soluciona? Es que llevamos Cuatro elecciones En cuatro años Yo creo que Habría que hacerselo mirar Ya de verdad En serio Sinceramente Creo que El problema De que se vaya a las elecciones No es tanto Que se vaya Sino que se puede empezar A convertir En una práctica recurrente Pero Esto también es malo De cara a los ciudadanos Porque los ciudadanos Votan y pensarán Bueno, es que total ¿Para qué voy a ir a votar? Si no sale lo que les gusta Van a hacerlo otra vez Entonces Estamos convirtiendo Lo que antes era impensable En España Como salida al bloqueo político Ahora se está convirtiendo Como normal Y eso es algo Realmente mal Lo de la gran coalición Ya se empezó a barajar En ese bloqueo Que hubo hace cuatro años Cuando Mariano Rajoy No conseguía ser investido Pero Pedro Sánchez Lo intentó con Ciudadanos Y tampoco lo consiguió ¿No? La cosa es que La derecha Sí que es la más interesante En la repetición de elecciones Porque la movilización De la izquierda Tan masiva Que hubo El PP El PP No la derecha Ciudadanos no La derecha en general Ciudadanos no El bloque de la derecha En general Por una cuestión muy sencilla El 28 de abril Hubo una movilización Muy grande De la izquierda Llamados por el PSOE En su mayoría Pero a Ciudadanos Ciudadanos no le va a interesar Por mucho que tengan Probabilidades de gobernar No les interesa Que el PP Que haya nuevas elecciones Por dos cosas Porque si ahora mismo Ciudadanos tiene 57 Y PP 66 El PP Ahora mismo Tiene el liderazgo minado En cambio Si el PP consigue 100 Y Ciudadanos baja a 40 Ya no hay Visos de ver De a quien De comprobar Que tiene el liderazgo No, exacto No hay dudas En cambio Ahora mismo Si que las hay A Ciudadanos no le interesa Aunque Ciudadanos Nos quiera hacer creer Que están totalmente En contra de que Sánchez Tenga gobierno Realmente están deseando Que lo tenga Y la derecha Está interesada No, no creas Porque lo hemos hablado Durante todo el programa Están más interesados En el partido Que los ciudadanos Y que quiere decir eso Que prefieren Que gobierne Sánchez Aunque no les guste Y tener 56 Que gobierne el PP Y tener 30 Entonces Ciudadanos No está interesado Y Vox tampoco Porque no Por esa regla ¿Crees que a última hora Ciudadanos hará una oferta De gobierno al PSOE? No, no lo va a hacer Porque ahora mismo Ciudadanos es Ahora Ciudadanos Se ha convertido En un Albert Rivera de SID Entonces lo que diga Albert Rivera Y Albert Rivera Es un tío muy ególatra Y entonces Albert Rivera Por su ego No va a permitir Que dar el brazo a torcer Yo creo que en las próximas elecciones Piensa que mucha gente Que le votó de la derecha Va a volver al Partido Popular Pensando que se ha votado Ciudadanos ahora mismo Incluso internamente Está en una situación Muy crítica Están en plena desbandada Muchos de los líderes Carismáticos de Ciudadanos El primero de todo Fue Tony Roldán Luego también Le ha seguido Javier Nart Francisco de la Torre Bueno Muchos Muchos políticos de Ciudadanos Los de centro Y Rivera ha intentado Cerrar filas Y rodearse de sus Sí señores Sí De los palmeros Porque son palmeros Ese fichaje De Ángel Garrido Y la gente Rivera que dice siempre No vamos a democratizar Las instituciones No hacer Que todo sea más democrático Y es el primero Que no acepta La democracia Dentro de su partido Porque si piensas diferente Tony Roldán Dijo eso Y la respuesta de Rivera Es si no le gusta Que se crea otro partido Esas son las preguntas Esas son las respuestas Que hacen A la gente Que piensa diferente a él Entonces bueno Rivera yo creo que Ciudadanos va mal Si sigue Rivera Y a tenor de todo esto ¿Cómo veis vosotros? ¿Creéis que hay alguna posibilidad De una coalición de la derecha Para hacer frente a Sánchez El famoso España Suma Del que se estaba hablando En las últimas semanas ¿De acuerdo? Yo creo Que quizás Como coalición Postelectoral O sea Vamos a suponer Que va a haber elecciones O sea Perdona Perdona Preelectoral No No creo que se unan No tiene mucho sentido Tampoco Pero yo creo que Que después ¿Por qué no tiene sentido? Alguien habría perdido Que Izquierda Unida y PSOE Hubieran formado una coalición Nadie Pero cuando hay dos partidos Ahora mismo Con un número de votos Relativamente Pero es que no tiene sentido ¿Tú crees que Izquierda Unida y PSOE Se plantearon en algún momento Ir juntos Para ganar a PSOE No, la izquierda y PSOE No han llegado a tener nunca Un número parecido de votos La división entre No solamente Con la aparición de Vox ¿Y Vox y PP? Han tenido un número parecido de votos Pero España Suma En un principio Se está contemplando Para Ciudadanos y el PP No, y la han sumado a Vox Y ya Va a ser complicado Que estén los tres En la misma coalición Vamos a ver Eso principalmente No va a salir Por una cuestión muy sencilla Es una cuestión De que eso es una operación Táctica del PP Para comerse a Ciudadanos O sea Vamos a ver Es una tontería Además que Ciudadanos y PP Como se van a unir en una coalición No tiene ningún sentido Y Izquierda Unida Por ejemplo Izquierda Unida Habrá gente que puede pensar No, pero Izquierda Unida Y Podemos se unieron Claro, Izquierda Unida Se unió con Podemos Porque Izquierda Unida Estaba en tal decadencia Que era el salvavidas Al que agarrarse Pero Ciudadanos Que está en auge ahora mismo Aunque yo creo que ya está No tiene ningún sentido Es algo Un error estratégico total Que se una con el PP Pero ahora mismo Que Podemos precisamente Está en ese momento Pues ahí de decadencia Que han perdido Han pasado de 5 millones y pico de votos A 3 millones y medio Precisamente Izquierda Unida De haberse mantenido Al margen de Podemos En su momento Podría haber sorteado Esta situación No, no lo creo Izquierda Unida siempre ha tenido Un millón de votos No, no, no Izquierda Unida ha llegado a tener Dos millones y pico de votos Y Podemos ahora tiene más Y yo creo que Podemos Moviliza muchísima más gente Que Izquierda Unida Sí, pero las elecciones autonómicas Podemos ha seguido perdiendo votos Respecto a los generales Y las elecciones Volverán a perder otra vez Sí, pero yo creo que es una Cácera estabilizada Yo creo que Pablo Ilesias Se va a ver reforzado Por el comportamiento De Pedro Sánchez Yo creo que Pedro Sánchez No va a conseguir Esto lo contaba también En el editorial No creo que vaya a conseguir Los resultados tan buenos De los que Él mismo se espera Porque hay mucha gente Que está cansada De esta situación de bloqueo O sea, que ni siquiera Entre la propia izquierda Sean capaces de ponerse de acuerdo Sí, pero habrá gente Que también Pero creo que habrá gente Que también piense Voy a votar al PSOE Porque como total Es el único que puede gobernar Va a ser el que al final Total, mira Sí, pero Pablo Ilesias Sigue teniendo bastante Pirón dentro de su Pero Pablo Ilesias El problema es que Sí, pero Pablo Ilesias es un tío Que a mí me parece brillante Pero está rodeado de gente Muy mala Yo pienso hasta tanto lo mismo Entonces Pero si te fijas O sea, Pablo Por mucho que le voten a Podemos No va a formar gobierno Sánchez Y si me permites Hacer un pequeño inciso Respecto a lo que estás Hablando antes De España Suma Me acabo de acordar La coalición esta Es un poco lo que hicieron En Cataluña Con Junts per si Y como Ciu Que ha sido el partido Hegemónico en Cataluña Con Jordi Puyol Y con Artur Mas ¿Qué pasa? Cuando empieza a ver Que Esquerra Republicana Le come la tostada Y tienen miedo a perder La posición hegemónica En Cataluña Que han tenido toda su historia ¿Qué es lo primero que hace Ciu? Buscar acuerdos con Esquerra Pero en los que ellos sean los líderes Buscan primero algo Intentan diluir a Esquerra En una marca Que lideran ellos mismos Porque ¿Quién era el líder De Junts per si? Artur Mas Entonces la cara Era Raúl Romeva Era el uno Pero era Era una petición de Esquerra Para como dicen Sí, sí Pero el candidato A la jerarquía El candidato de Artur Mas ¿Y qué consigue con eso Ciu? Minar A Esquerra Republicana Es decir Como nos pueden superar Si van solos Nos juntamos con ellos Y conseguimos Esperamos Vamos a intentar Que ese auge Que el suple baje Y podamos recuperar nosotros El terreno perdido Y es lo que quiere hacer El PP con Ciudadanos Lo de España suma Puede ser También para intentar gobernar Pero es toda una jugada política ¿Creéis que yéndose para la derecha Partido Popular, Ciudadanos y Vox Tienen alguna posibilidad De que se dé la carambola Tan difícil Que se vio en Andalucía El 2 de diciembre El año pasado? O sea Que consigan las tres fuerzas Mayor y absoluta Pero no sé si sea verdad o no Donde lo leí Vamos Vi que había conseguido La derecha Más votos en sí Que No sé Más votos Pero prácticamente los mismos Al PSOE le favoreció El aglutinamiento de votos Bajo una misma marca Yo creo que Para que la derecha Bola gobernar en este país La derecha Cuando ha podido gobernar Han sido Con pactos con nacionalistas O con mayorías absolutas Por fracasos de la izquierda Bueno Generalmente Pero ya Pero la diferencia Es que el PSOE Puede seguir haciendo pactos Con nacionalistas y regionalistas La derecha ya no Porque en la ecuación Tienes que meter a Vox Y el PNV No va a apoyar A un gobierno En el que esté Vox Coalición Canaria Que no es nacionalista Si no es regionalista No va a apoyar A un gobierno En el que esté Vox Ningún partido regionalista Vox lo va a entrar al gobierno Vox Pero la apoyará Y ningún partido regionalista Y nacionalista Apoyar a un gobierno En el que esté Vox No lo harán Ninguno Pero vamos a ver El partido regionalista De Cantabria Apoyó la moz Perdón Apoyó la inmensidad De Sánchez Aunque no se ha ido adelante Aún Aún si Esquerra Republicana Hubiera votado a favor Pero es que las diferencias Entre el partido regionalista Cantabria Y Esquerra Republicana Son bastante menores Que las que hay entre PNV y Vox ¿Y H. Bildu? También Sí Porque son partidos De izquierda Y regionalistas Nacionalistas El partido regionalista De Cantabria Créeme que no va a tener Sí, el partido regionalista Cantabria es de centro izquierda Gobierna con el PSOE No, ha gobernado Muchos años Pero ha gobernado con el PP Pero porque él era El mejor socio Pero es un partido De centro izquierda No es un partido de derecha Ni mucho menos Es un partido Que se define como Socialdemócrata Y regionalista De hecho Entonces La derecha Ya, pero no Porque le interesa Pero es que la derecha Para que vuelva a gobernar En este país A no ser que la izquierda Lo haga muy mal Y saque mayoría absoluta Algo así Que lo dudo Porque ahora va separada Yo creo que va a tardar Bastantes años En volver a gobernar Porque necesita Nacionalistas Y los nacionalistas No van a pactar Ni en pintura Con Vox Pero ya no con Vox Ni con el nuevo Casado Ni con el nuevo Rivera ¿Tú crees que el Partido Popular Se ha equivocado En este nuevo giro de tono? Porque el PP de la juicia Sí que había sido Mucho más blando En unas cuestiones ideológicas Yo creo que Fijó Tendría que haber sido Llega el PP Lo que pasaba Fijó Se la suda a España Entonces, bueno Pero yo creo que Se echaron A la derecha A mí personalmente Me gusta el nuevo PP Creo que el PP ha acertado Pero se echaron Más a la derecha Básicamente para Que conseguir esos votos De Vox De gente indecisa Que si irá Vox Dice No, quedaros aquí Porque han visto Que si se van Al izquierdo Se juntarían Con ciudadanos Y yo creo que No les convenía Pero a largo plazo Es un error Porque realmente El nicho de votantes De Vox Es bastante más pequeño Que el nicho De votantes de centro Pero hoy Entonces Si tú dices Que el Partido Popular Ahora mismo Sabía O sea una decisión Sabía Quizás a corto plazo Creo Ha elegido Protegerse por el flanco Derecho Abandonando el flanco Izquierdo El flanco de centro Pero eso a corto plazo Puede funcionar Pero a largo plazo El número de votantes Potenciales Que tiene Vox Es bastante menor Que el que tiene Ciudadanos Pero un votante de centro ¿A quién va a votar? ¿Al Ciudadanos? ¿Al PSOE? ¿Al Ciudadanos? Antes que a PP Seguro Segurísimo Una persona de centro Antes que a PP Vota a Ciudadanos Segurísimo Una persona que ha votado Quizás toda su vida Al Partido Socialista O hasta Es una persona que ha votado Al Partido Socialista Y PP No vota ahora Al nuevo PP Ni de broma Pero yo creo que El PSOE tampoco El PSOE Pero tampoco va a votar Al PSOE Pero está Ciudadanos El PP te estoy diciendo A corto plazo Para protegerse de Vox Puede ser eficaz El PP te ejerce Se ha ido a la derecha Más que para ganar votos de Vox Para no perder Lo que ya tenía Claro La protección Pero es una estrategia A corto plazo Pero a corto plazo Pero a lo mejor Les ha servido De que Ciudadanos No les pase El PP ha pasado De más de 11 millones De votos A tener 4 millones y medio Es que es una Es un desastre Es un desastre Porque se han preocupado Por no perder por la derecha Pero que ha pasado Vale A lo mejor Vox No ha llegado a 40 Pero es que Ciudadanos Ha llegado a 56 Entonces aquí Lo que tenemos que plantearnos es Osar Ha sido rentable La ganancia De que por la derecha No nos quiten 15 Pero que por el centro Se nos lleven 25 O 30 Eso es lo que tienen que preguntarse Porque ellos creo Que lo que han elegido Es vamos a perder más Y le quitamos a Vox Porque es mejor Porque Vox le ven Como más peligroso Porque como que está en auge Y demás Y Ciudadanos entienden Como que va a caer y demás Pero bueno Habrá que ver A largo plazo Es una reflexión Bastante interesante Ya acabando el programa Antes de finalizar Os pido que hagáis Un pequeño apunte De lo que creéis Que va a pasar Si finalmente creéis Que habrá un gobierno A última hora Entre PSOE O PSOE-Unidas-Podemos O habrá repetición De elecciones Y en tal caso ¿Qué es lo que ocurrirá En esas elecciones? ¿Qué crees que va a ocurrir? Álvaro Bueno yo creo que vamos a ir A la escena Porque yo creo que a PSOE Tampoco le interesa Mucho hacer gobierno Sobre todo porque Creo que PSOE No le hace mucha gracia Para estar con Podemos Porque ellos Aunque esté Sánchez Y por mucho que digas Que Sánchez es De la parte extrema O de los socialismos No sé si lo es o no lo es Pero estoy seguro De que todavía En el PSOE A Podemos Todavía le tienen Como esa parte Radical No sé si extremista Pero como que No les gusta mucho Tampoco meterse mucho Con Podemos En las cosas Aunque a muchos Críticos de Sánchez Lo cual yo soy Pero no apoyo Esa parte crítica Dicen No es que Sánchez Se alía con Con los comunistas Y no sé qué Pero solamente creo que El PSOE No le hace mucha gracia Para estar con Unidas-Podemos Así que yo creo que No lo va a hacer Vamos a ir a elecciones ¿Qué va a pasar? Yo creo que se van a reforzar El PSOE Mantendrá A lo mejor baja un poco Pero vamos A bajar el PSOE Yo creo que a lo mejor sí Yo creo que a lo mejor sí Porque la gente Claro Ya lo ha Yo creo que mucha gente Lo tendrá más visto Y dice Me voy a votar Ciudadanos O dejo de votar Y yo creo que No sé si habrá Me sorprenderá Ver qué se hacen Con esos votos En blanco Abstenciones Y cosas así Me parecerá interesante Que ocurra Si habrá más Todos los que hicieron A lo mejor hay gente Que dice Oye España necesita un cambio Y de repente ahora Vota más a la gente Eso ya no lo sé Yo no soy Politólogo Ni cosas de estas Pero el PSOE Tiene 66 ahora Mínimo 90 El PP Perdón Mínimo 90 Mínimo ¿Y tú Jorge? ¿Qué tal vez que ha pasado? Pues no lo sé Tengo claro que La derecha No le va a apoyar A Sánchez Aunque creo que es lo mejor Para este país Va a las circunstancias Uno Porque Ciudadanos Quiere En caso de las segundas elecciones A pesar de que va a perder Quiere minimizar las pérdidas Y de cara a la galería Decir Dijimos que no vamos a apoyar A Sánchez Y no le vamos a apoyar Somos la oposición dura Y el PP sabe que va a subir Porque esto es como un resorte Ya lo comprobó en 2016 Por lo tanto La derecha Quiere elecciones Totalmente Vox no lo sé Quizás no Y luego La izquierda PSOE Creo que no quiere pactar La clave va a estar Si Podemos acepta No entrar en el gobierno Tener la influencia en el gobierno Pero no estar dentro de él Porque al PSOE No le interesa Que esté Podemos en el gobierno Porque el PSOE Es un partido más centrista Que otra cosa Que de izquierda Entonces Prefiere mucho antes Como decía Álvaro A Podemos lo siguen viendo Como unos radicales Prefiere muchísimo antes Mirar a Ciudadanos Que mirar a Podemos Y saben que Teniendo un gobierno De coalición con Podemos No van a poder mirar a Ciudadanos Entonces La clave aquí Para saber si hay elecciones o no Y por eso Pablo Iglesias Se enzarza tanto En meterse en el gobierno Sí o sí Es Si Podemos aceptar Estar en el gobierno No estar en el gobierno Pero tener influencia en él Para que Podemos Para que el PSOE Pueda mirar a Ciudadanos ¿Y si hay elecciones entonces? Si hay elecciones Sube el PP Ellos muy contentos Subirán a 90 Bajará Ciudadanos a 30 ¿No ganan los números o no? No, si los números Los decimos 125-130 al PSOE Podemos bajar No creo que mucho A lo mejor 4-5 no más Y ahí estará Yo creo que los No, estará ahí Yo creo que los bloques A lo mejor 5 escaños arriba Van a seguir igual Pero hay que tener en cuenta Que en el fondo La derecha ahora mismo Tiene 144 148 Están a 30 De la mayoría absoluta O sea Es que por mucho Que la izquierda pierda 10 Es que ellos Están muy 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 lejos Entonces Vamos a seguir Lo mismo Habrá nuevas selecciones 5 escaños arriba 5 abajo Seguirá lo mismo El bloqueo Y la derecha Tendrá que ceder Porque Santos No va a querer Pantar con Podemos Y lo que ahora parece Inevitable Que es que Ciudadanos Ganó las selecciones En 2012 Con mayoría absoluta 186 escaños Lo hizo con 11.300.000 votos Perdón Con 10.800.000 votos Ahora La derecha En las últimas selecciones Con 148 escaños Muy alejada De la mayoría absoluta Consiguió 11.300.000 O sea Medio millón más De votos Que el tema De los escaños También depende Hay una fragmentación Por eso La fragmentación Penaliza mucho A cualquier partido Y eso es lo que Le ocurre a la derecha También la ha penalizado A la izquierda No la ha penalizado Tanto porque Cuando Podemos No, pero la penalizó En 2015 Podemos ya pensó O sea Yo creo que España suba No se va a hacer Y además es un error Estratégico Juntar a liberales Conservadores Neoliberales Y lo que sea No, el PP ha sido Una amalgama Que en este país Como votamos a colores Y no ideologías Se ha apropiado de la derecha Igual que el PSOE Lo ha hecho de la izquierda Ha dicho Venga Aquí como voy a engañar a todos Pues venga Yo soy la derecha Pero la derecha es muy amplia Da igual Yo soy la derecha Y ya está Pero no nos engañemos España suma Ni se va a hacer Ni tiene que hacerse Jorge, tú Uy Jorge Alex, ¿tú qué crees que va a pasar? Yo creo que va a haber elecciones Yo creo que a lo mejor Son elecciones En el sentido de que Se van ya Dejar claro Lo que quieren Los ciudadanos Si sube Pues al final dirán Poneros de acuerdo Pero yo creo que Subirá el PSOE Bajará Podemos Y yo creo que le dará El margen suficiente Como para gobernar Gobernar en solitario O si no Presionar Tener presión suficiente Y decirle a Podemos Mira Habéis bajado Hemos subido O apoyáis fuera del gobierno O en lo que hay La derecha por supuesto La derecha Subirá el PP Pero más o menos El bloque en sí Seguirá igual Bajará Vox Yo creo que también Pero bueno Seguirá el bloque Más o menos igual Y yo creo que Los dos bloques Serán iguales Pero PSOE subirá Cosa que hará Presión Sobre Sobre Podemos Que visto el resultado En Cabido en las autonómicas Podemos y eso Tampoco yo creo que Les conviene ir a elecciones Pero bueno Síguenos En Instagram y Twitter ArrobaLowPod.fm Y accede a más contenido En nuestro canal de Youtube Muchas gracias a los tres Álvaro Córdoba A Jorge Molina Y a Alejandro Gómez Y a Jorge Carvallo Y a Jorge Carvallo Nuestro espectador De ¿Quieres decir algo Jorge? Y da buena Buenas noches Buenas días Es que yo en el tema No me he esperado Pero que no roben demasiado Pues eso Es un poco más importante A todos Bueno y a todos vosotros A todos los que nos escucháis Muchas gracias Por hacerlo Y nos vemos la semana que viene Que tengáis Una buena semana Muchas gracias por todo Luzzi Hasta pronto Honey rock me slow Rock me baby Rock me slow No me he esperado 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 No me he esperado